¿Me puedes ayudar a sacar esto? No sé cómo puede pesar tanto esto, tío. ¿Pero eres una persona más bien eso? No, 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 no. Es una moqueta vieja, de verdad. La metemos en la basura aquí y ya está, que no... Hola, buenas tardes. Es el bolillo, Frankfurt. Dime. Una cosa que el otro día pedí un Frankfurt y había una pelucilla. ¿Una pelusa? Una pelusa, eso, caballero. Le estoy diciendo que había una pelusa. ¿Ah? Y la vez cuando me iba a comer el Frankfurt y había un pelo ahí, que no sé de qué era, del sobaco o de qué. Hombre, del sobaco no creo. ¿Cómo que no? Perdón, que he estornudado, que estoy constepado. Yo un día fui a comer aquí, al restaurante, y no había ningún camarero calvo, por eso le digo. Pues aquí hay más de uno calvo, ¿eh? Ah, pues serán nuevos. Entonces, haber cambiado la plantilla. Pues vamos a ver. Si son calvos, mejor, porque así no tengo pelusa en mi Frankfurt, ¿vale? ¡Ven! Voy. Buenas. Buenos días. Aquí está. El medio más grande es el de usted, que te apago, ¿sí? Que te has caído de la moto, que está como chafado esto. ¿Has visto? ¿No? Y otra cosa. Estamos reformando esto. ¿Me puedes ayudar a sacar esto? Que es una moqueta... Es que está la basura aquí y estoy solo en casa ahora. No sé cómo puede pesar tanto esto, tío, te lo juro. A ver, quizás... Pero es una persona más bien, eso. No, 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 no. Que es una moqueta vieja, de verdad. O sea, que no... ¿Sí? Sí, sí, sí. Tú tranquilo. La metemos en la basura aquí y ya está, que no... Y como si fuera una persona. No, no, no. Tú tranquilo. Sí, sí. Es que es el polvo, ¿eh? Que está como acumulado. Y yo soy alérgico, ¿sabes? La ping, esto tiene forma una persona. Que no, que no, de verdad. No, no, tú tranquilo. Tú... No, tú coge de aquí, que no toques que hay mucho polvo. No, la ping, esto es una persona. Pero no... ¿Dónde vas? Me voy. ¿Dónde vas? Esto es una persona enrollada ahí. Que la casa es vieja y hay mucho polvo y por eso pesa tanto. Dile al chico del lado, que te ayude. No, es que nos llevamos mal con el vecino. Por eso te digo, ayúdame tú mejor que... ¿sabes? No, la ping, es una persona. No, no. ¿Dónde vas? Escúchame. Te doy propina y eso. Está aquí mismo el contenedor y eso. No, 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 pero no, no. No puedo meter en esa novedad. La ping, es una persona. No, no, es que es una persona. Yo no lo conoce fácilmente cuando es una persona y cuando es una alfombra. Que sí, que es una persona. Pero que se ha desmayado y no sé si llevará al hospital o qué hacer. ¿Qué puedo hacer ahora, tío? Llevar al hospital, claro. Pero es que no reacciona, o sea, no hace nada, tío. La llevamos aquí en la moto detrás. No, no la puedo llevar. Buah, tío, es que... ¿Y no tienes coche o qué? No, me quitaron el carnet de conducir y ahora estoy como aquí tirado. No sé qué hacer, tío. ¿Qué hago, tío? Si quieres, yo te llamo a una ambulancia o algo. ¿Sí? Pero no es mejor en la basura, así... No, 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 porque no, tiene que llevar al hospital. ¿Cómo se te ocurre? Buah, tío. ¿Qué hacemos, tío? Yo te localizo en una ambulancia o algo, te localizo y te la envío para la dirección. ¿Quieres verlo? No, no, tranquilo, no te preocupes. No, ¿quieres verlo? Escucha, me busco un desatascador de váter. ¿Tenéis? ¿Desatascador para...? ¿Qué ha pasado? ¿Una fuga? Buah, una fuga. Una cagalera que flipas. Ah. Sí, sí. A ver, ¿tienes de más grandes? No. Pues sí, estoy pensando. Hostia, este es mejor. Sí, sí, este es perfecto. Es porque si es fuerte, si está muy... Buah, hará un furullo fuerte, en verdad, ¿eh? Sí. Este hay que usar cuando está seco. ¿O sea, el furullo seco o...? Este material, con agua caliente, se funciona. ¿Habría que calentar el furullo en un microondas o...? Que no lo acabo de entender esto de... No pasa nada. Yo creo que con esto... Oye, perdona. ¿Tú sabes que tienes un desatascador aquí enganchado? ¿Qué? ¿Un desatascador aquí enganchado? No, no. No, es de verdad. ¿Lo quito? De bromas, tú. ¿Lo quito? ¡Y sí, en contra de un asco! Que no sé si has chocado la aparcar, que tienes un desatascador aquí, ¿eh? ¡Ostras! ¿Qué le has dado o qué? No lo sé. Ahí va. ¿Quieres que te guíe? Me parece increíble, o sea... Esto me lo ha puesto a alguien. Esto me lo ha puesto a alguien. ¿Quieres que te lo aparque yo? No, no hace falta. Vale, vale. ¿Me lo puedo quedar? Es tú mismo. Ah, gracias. Oye, ¿tú sabes que tienes un desatascador aquí? ¿Que tienes un desatascador aquí enganchado? Ahora mira, ahora mira. ¿Te lo saco o no? No, tranquilo. Ahora mira. Vale, vale. O sea, lo tenías... Hola, amigo. ¿Llamaba a Kebab? Sí. Una cosa. El otro día compré el Kebab y había una pelusa, ¿eh? ¿Una? Una pelusa. ¿Keluso? Una pelusa. Te lo juro, ¿eh? ¿Dónde compró? ¿A qué? ¿Dónde? ¿Pero eso? ¿Eso quién? ¿Llamando está aquí en... No, que va al... Ah, sí, 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 sí. Kebab don. Ah, mi Kebab don. Sí. Ah, estuve equivocado, ¿eh? ¿Vale? No, 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 no. Había pelusa, ¿eh? ¿Sí? Marisol. ¿Qué pasa? Marisol. No, Marisol. Mi mujer. Marisol, ¿no eres tú? No. Tu mujer tiene Kebab, ¿eh? No, no. Quería pedirme un Kebab yo. Vale, dime. Uno mixto con... Sin nada. Sí. ¿La calle? Sí. Eh, apunta. Sí. Calle... Marisol. ¿Cómo que tu mujer también Marisol lo pico? No, no. Sí, sí, que... La calle... Calle Marisol. Como... Como mi mujer. ¿Dónde? En Madrid. Arriba España. Me ha colgado. Ah, tío, ayúdame, que... Buf, buf. Ahora tienes que pasar. Era muy grande el compromiso, tío. Qué cabrón. Hola, buenas. Soy el repartidor. ¿El bebé no está? Sí, sí, sí. Había viento y todo. No te vayas, no te vayas. Escúchame. Es una broma de cabrón. No te vayas, no te vayas. Sí, sí. Dígame que yo sí sentí eso una persona. ¿Ves ahí en la basura encima que hay una camarita? Sí, sí, sí. Vale, esto es para un vídeo de YouTube, ¿vale? No, no, yo sí vi y uno siente la forma de una persona, ¿sabes? Oye, el canal es DidaRio, por si quieres ver el vídeo, que ha estado muy bueno. ¿Quieres apuntártelo? Dale, sí, sí. DidaRio. Ya, ya, ya. Es una bromita, no te preocupes. Estamos haciendo una broma para YouTube, ¿vale? Que no le voy a robar ni nada, ¿vale? Lo he enganchado yo, ¿vale? En un momento. Estamos haciendo una broma. Pues no te preguntes. Que vaya bien. Buen día. ¿Estás bien? Que se ha retrasado el repartidor, que dicen que en una hora. ¡Gracias!